¿Cómo estar seguro en un mundo con cambios constantes? ¿Cómo estar en paz contigo quiero estar? Siempre que yo, siempre que yo esté lejos de ti Siento morir porque no puedo ya sin ti vivir ¿Cómo saber bien si estás tratando de usarme? A veces tú me confundes, tócame sin derribar Siempre que estoy, siempre que estoy tan lejos de ti Puedo decir que soledad solo puedo sentir Tal vez solo esté dando ya vueltas sin rumbo Más es cierto, no puedo encontrar a nadie que tenga tu encanto ¿Cómo estar seguro? Realmente lo quiero saber Realmente lo quiero saber En la cima del mundo me siento contigo Juntos vemos un futuro Te amo, te quiero por siempre Sabes dónde quiero estar ¿Cómo estar seguro en un mundo con cambios constantes? ¿Cómo estar en paz contigo quiero estar? ¡Por siempre! Gracias por ver el video.